Hola seguidores del canon, hoy les traigo una noticia que aún no se ha hecho muy popular, pero al fin sabemos una parte de la historia perdida de Luke durante la batalla de Jakku. Como muchos que están al tanto de las novelas sabrán, esta batalla ha tenido realmente solo desarrollo en este medio, como en el segundo y tercer libro de Aftermath. Incluso en la novela de estrellas perdidas abordó una parte y por ello sabemos que el general Reikan estuvo presente comandando algunos rebeldes, al igual que el escuadrón de haces amarillos, escuadrón al que Darth Sefan dedica un video completo y les recomiendo que lo vean. Y el tema de hoy vuelve a caer en una novela. El estreno oficial de este libro será el próximo 31 de octubre, sin embargo se vendió de manera exclusiva durante la Comic Con en Nueva York, así que lo que mencionaremos posiblemente sea una trama mucho más larga y que seguramente nos dejará ver la vida de Skywalker en este periodo temporal. La novela se llama La leyenda de Luke Skywalker y fue escrita por Ken Liu, quien también trabajó en parte de la novela desde cierto punto de vista. Y gracias a la página Entertainment Weekly, medio que desde la salida de The Force Awakens ha estado a tope con las noticias de Star Wars, conocimos una pequeña parte de un capítulo que es narrado por un imperial, y al fin vemos a Luke en Jakku. Dicho imperial nos cuenta lo siguiente al ver un holograma con el rostro de Luke y el texto de Se Busca. Esto pasa tiempo después de que su crucero fue derribado durante dicha batalla. No vi ninguna nave rebelde que pudo haber lanzado los rayos, de hecho, en el holograma giratorio todos los disparos parecían provenir del Jedi, de su máquina de muerte, esa X-Wing con rayas rojas, flotaba sobre él como un ave de caza entrenada. Como notamos este diálogo hace referencia al ataque de Rojo 5 sobre un destructor imperial, y como muchos sabrán, una de las escenas más conocidas de la batalla de Jakku, en definitiva es este crucero cayendo a la superficie. Ya lo pudimos ver en la portada del libro de Estrellas Perdidas, en el tráiler de la batalla de Jakku en Battlefront 1, y me parece que en el tercer libro de Aftermath, pues ahora podrían estarnos revelando que el responsable de este acto terrorista fue nadie menos que Skywalker. Como que a Luke ya le gustó hacer genocidios, ¿no creen? Esta revelación me parece buena, pero tenemos algo aún mejor, y es que según los fans que compraron el libro, nos cuentan que un imperial se quedaría varado en Jakku tras el final de la batalla, y sería rescatado por un hombre desconocido que él sospecha era el Jedi que ayudaba a la rebelión. Una vez que es rescatado decide abandonarlo al imperio y dedicarse a vivir su vida en dicho planeta como un chatarrero. Lo importante es que Luke se quedó algún tiempo en Jakku tras la batalla, y no dudarían que fuese para investigar los planes de Palpatine. Recordemos que desde aquí Palpatine tenía observatorios para revisar las regiones desconocidas de la galaxia, y algo que hay que destacar es que Skywalker tuvo relación con los chatarreros del planeta, y yo sé que ni siquiera tengo que decirlo, pero seguro que ya están haciendo sus teorías acerca de Rey. Tal vez ella sí que esté relacionada con Skywalker de alguna manera, y no tiene que ser a manera biológica, ya que podría ser que este imperial rescatado por Luke sea el padre de Rey, y tuviera que abandonar Jakku debido a que el imperio regresó por él, pero no sé, y esto ya es una teoría. Ahora solo nos queda esperar hasta el 31 de octubre, para saber que más revelaciones nos dejará esta novela, pero apuesto a que no nos decepcionará, ya que es la primera novela en hablar de Luke tras la batalla de Endor, ya que Heir to the Jedi se sitúa días después de destruir la primera estrella de la muerte, prácticamente igual que The Weapon of a Jedi. Mi inglés es verdaderamente hermoso. El único problema que le veo al título es que se deja bien en claro que se hablará de leyendas, además, según el resumen del editor, esta es la trama. Y no quiero que confundan a leyendas con lo del canon, o sea, leyendas verdaderamente leyendas, no un nombre que se le da a una continuidad que no existe. Mientras un buque de carga se lanza a través de la galaxia Zacanto Vig, los marineros abordan historias comerciales sobre el legendario caballero Jedi, Luke Skywalker. ¿Pero son verdaderas las historias del icónico y misterioso Luke Skywalker? ¿O simplemente historias que pasan de una esquina de la galaxia a otra? ¿Es Skywalker realmente un famoso héroe Jedi, un elaborado charlatán, o incluso parte droide? Los marineros tendrán que decidirlo por sí mismos cuando escuchen las leyendas de Luke Skywalker, una colección de mitos y cuentos sobre el legendario Jedi, Luke Skywalker. Así que como pueden leer, tratará de pláticas de apostadores que se dirigen a este famoso planeta llamado Canto Vig, que veremos en los últimos Jedi, por lo que algunas de estas cosas podrían ser simplemente exageraciones de la vida de Luke, es decir, no lo estamos escuchando de él mismo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Espero que este video les haya gustado y como sé que muchos lo pedían, hoy regresan los saludos. Quiero iniciar con dos saludos muy especiales a Gerardo Sánchez y sus dos amigos Oswaldo Saez y Ernesto Estrada. También saludos a Los saludos los tomé de los que han compartido los videos desde la página de Facebook, así que recuerden seguirme en mis redes sociales, se las dejo en la descripción. También les dejo más videos de Luke Skywalker, ya que ahora que está tan cerca el estreno de Los últimos Jedi, cada día sabemos más de la historia de este genocida. Nos vemos en la próxima.